Música Ay, yo tengo miedo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tengo miedo ¿Me quedo? ¿Que sí o no? ¿Pero van a venir o no? A ver, claro, a ver Me lo quisiera decir, pero ¿Llegarán o no llegaran? O sea, yo qué sé Pues es que estamos aquí a morir todos Claro Que sí, bueno, tú, va Que tengo miedo por tuyo, menos que me quieres decir Venga, ya, pero en cuanto tengas información me llamas Venga, tía, si no te cobran No te cobran, no te cobran No te cobran, no te cobran Que no te preocupes Venga, va, tía, tía, tía Pues qué pasa, Nacho ¿Qué tal, Lorena? Que te va curado Estamos agobiados, chiquitas Porque estamos aquí con el abuelo o la abuela Que nos ha gustado hacer Llegamos aquí al local del otro día Y ya lo ves Tod pelado Algunas cosas que me hacen así Para ojalá ya esté año Pero ni un cabecito ni me Llamo Y me llaman El de la comisión único Que si está en París En las Paralimpiadas Que hago en la masarada Que si están en las Paralimpiadas En París Y que no sabemos si van a llamar Para mí como me estaban llamando Y que están ahí disfrutando Y haciendo muchas páginas buenas Pero que no lo ven de manera La abuela y la abuela Se han despertado Llevan todo el año Preocupados por despertarse Una semana que está antes Para calentar también Otro vez para la fiesta Y aquí está preocupados El pecho todo preparado Y nada Ahí es algo No sabemos qué hacer Entonces alguna medida Habrás tomado Para mientras llegan Que no llegan Pues mira Al final Hemos contratado a dos nuevos Trondrás dos nuevas adquisiciones Y sorpresas para este año Para las fiestas Que por supuesto No te os pueden desvelar Desvelar quién son Ya veis que están allí Que van de incóñito Van de incóñito Total que ahí están Entrenan Los llevaban en 4 o 5 días Encerrados Y no Poco despistados están Si están despistados Uno mira Ahora han cogido una escoba Que no sabe ni para qué Yo se venga a explícaselo Y no hay manera Son cocines Y cabezones Me cago a la madre Pues pinta mal No La fiesta No sé No saben ni pegar Uno se piensa que es un micrófono El otro le parece Que es una El otro le parece Que es una guitarra Vale No sé Si nos apañaremos este año Guay Hombre sí Que no llegarán ¿Qué te han dicho? Que llegaremos Pues ahora en este momento Mirad Estamos de unos Mostros en campaña 4 gatos Nunca mejor dicho Ya no sé qué parentes El otro ya Despierto a estos dos Que llevan todo el año Descensar Claro Pues duermen Pues buenas horas Pues si no se están fiesta Claro Pues más que los gatos duermen Bueno Se dice va Que hemos ido Un rato La abuela y la abuela Para la fresca Y al fresca Se suben Pasan Miguel Tú Pues ahí están La cena fecha No llegan No llegan Que no llegan Llegan Y me los veo En San Miguel Así en el ascensor El uno arriba Y va el otro abajo Y venga El uno que no sabe Va a salir El otro que no sabe Va a entrar El otro que lleva Arribas al Miguel Que no sabe Bueno Una comedia Que para que los tú Coge de la corriente Y la casas Sí Por lo menos Cuídalos Que lleguen Para la fiesta Y los dos Pues por lo menos Están los que estamos Claro Claro Puta pera Esta mesta aquí Que no sabe Que hace tampoco Y bueno Ni látigo tienen Ni cosa Que nada Que nada Que no sé Que paren Pero bueno De momento Estamos aquí Y Estos dos Les pasa un cursillo O algo Sí Habrá que hacer Un cursillo así Express O sea que nada Y por lo demás Pues lo de siempre Elena Pues estamos aquí Pues bueno Bueno el merchandising Cómo lo llevas Sí Aquí mira Ves Aquí tenemos las camisetas Aquí están las camisetas Vale Y bueno Aquí tenemos esto Aquí ya ves el cartel Que está aquí fuera también Como todos los años Lo tenemos por aquí Y bueno La venta de camisetas Como todos los años Poco más baratas ¿No? Les he hecho más asequible A cinco euros Porque el resto de stock Es outlet Que nosotros somos ya Profesionales de esto Entonces ya outlet Tenemos estas Que no son las últimas Pero bueno Yo pienso que también Si Dios quiere Y alguno más también Pues llegarán Llegarán las nuevas Y se podrán Bueno Pues entonces Los carteles ¿O qué? Por lo menos Para reclutar Para el domingo Sí Porque claro Ahora estamos preparando El examen Estamos preocupados Porque no sé si llegarán Entonces estamos ya El agüero y la abuela Están ya con el cartel Que para cascar El Trump Para eso lo he dicho Pues quédate en casa Al cocin Y si quieres cascar Si quieres cascar En condición Pues eso Hacemos un llamamiento Para los zagales y zagalas Que se quieran apuntar Que tengan talento justo Y muchas ganas Para solo ver Para el domingo día 7 Y para la piaza Ya veis que es el domingo día 7 Ya te os apañaré El horario ya pues si Horario de día Ya me entiendes De cabetudo Que dice día 7 Dice día 8 Que dice las 4 de la tarde Que dice las 8 de la tarde Que tampoco Hay lo que hay Entonces bueno Ahora Ahora el agüero es la abuela Estos no adelantan Guaire Ahora Estos dos no Pero se los he explicado Que hay una coba Para zurrar Trae Para tu Para tu Para tu Para tu Para tu Para tu Ahí Ahí queda Toma Toma Venga Ahí está Ahí está Hombre No hay manera No hay manera Chico Llevan 4 o 5 días Aquí no hay manera 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 ¿Eres un milhombre? ¡No! ¡No, no, ya sales! ¡No, ya sales! ¡Mamá! ¡Ya sale el otro! ¡Ya sales! ¡Hola! ¡Hola! ¡Los pequeños ya bajan! ¡Pero la ola! ¡Pero hija no! ¡No! ¡Pero no tienes miedo! ¡No tienes por qué en el cielo! ¡Pobreta! ¡Ni precinto ni nada tenéis! ¡Madre mía! ¡Qué cosa! ¡No tienes que ir a la calle! ¡Ah! ¡No tienes que ir a la calle para que puedas! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay!